En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco y madera. Veremos también una campana escamoteable. Te quiero enseñar un frigorífico americano en negro mate y una encimera en Decton Uyuni. Quédate y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Corino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Y quizá ahora mismo estás en el transcurso de diseñar tu cocina pero no das con ese proyecto que a ti te gustaría. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quería empezar explicándote cómo son las medidas de este proyecto. Tenemos en esta dirección 2,90 metros y en esta otra dirección justo hasta donde termina la barra 3,80 metros. Como te decía al principio es un proyecto en el que combinamos el blanco y la madera. Nuestra madera fresno marfil con beta vertical y nuestro blanco blanco nieve una puerta en 19 milímetros. Veremos cómo funcionan nuestras persianas y cómo es por dentro porque hasta la persiana la podemos combinar en color blanco. Muchos detalles vamos a ver en color blanco como el grifo, el fregadero y las soluciones eléctricas. Y nuestros clientes no querían la campana en el techo. Así que hemos optado por instalar este modelo de hélica. Una campana escamoteable de las que suben hacia arriba. En este vídeo te voy a contar las claves si quieres instalar este tipo de campanas, cómo funcionan y todas las medidas. Veremos los cajones interiores, los cuberteros y todas las soluciones que se han incorporado en este proyecto. Así que si te quedas conmigo vamos a ir descubriendo mueble a mueble este proyecto. Dentro de este proyecto, ¿dónde teníamos que terminar la península? Claro, esta columna era determinante. Nos marcaba el final de esta parte. ¿Qué hicimos? Colocamos esta pieza en el mismo color que las torres para sacar un poco más la barra. Ya sabéis más o menos qué medidas tiene que tener una barra para que sea cómoda para un adulto. A partir de 30 centímetros de fondo es suficiente. ¿Y cuánto debemos de dejar para cada persona? Como unos 70 centímetros para que se sienten cómodamente. Aunque en muchos vídeos ya hemos visto que apretando un poco ese espacio también es suficiente. Lo mismo que en este paso. Creo que lo digo en la mayoría de nuestros vídeos. El paso mínimo deberían de ser 90 centímetros para que sea cómodo. Aquí teníamos 105 centímetros pero como los frigoríficos americanos sobresalen un poco tenemos 90 centímetros de paso. Y voy a empezar explicándoos cómo funcionan estas campanas. Cuáles son sus medidas y cuáles son sus grandes características. Esta campana mide de largo casi 90 centímetros. Estamos en 87. Por lo tanto, si vas a instalar una placa de inducción vigila no superar esa medida. Quédate como máximo en 80 centímetros. Son campanas que llevan un gran motor en la parte de atrás. Por eso, esta zona de la península tuvimos que hacer un fondo de casi 110 centímetros. La carcasa y el motor suman 35 centímetros. Y es que lleva una caja en la parte de atrás que es la que hace la aspiración y conduce la salida hacia donde más te interese. En este caso, como es una vivienda unifamiliar, se sacó toda la extracción hacia la calle. Fíjate qué cómoda es esta campana a la hora de funcionar. Claro, te deja toda esta parte superior para la aspiración y aunque parezca casi imposible, capta todos los humos y los dirige hacia la parte interior. Se limpia muy fácilmente porque el funcionamiento es similar a una campana convencional. Esta pieza viene con dos imanes, se retira y estos son filtros exactamente igual que los de una campana convencional. La puedes ver en color blanco, en cristal blanco y también en cristal negro. Y mi consejo es que siempre dejes aquí un tirante, una piecita entre la placa y la campana porque será mucho más sencillo limpiar estas zonas. Piensa que son susceptibles de salpicaduras y esto te puede solucionar el problema de la limpieza. Nunca instales una campana como esta sin cumplir las medidas de sección que indica el fabricante para el tubo. En este caso fueron 150 milímetros. Así conseguimos que la campana saque toda la potencia, consiga absorber todos los humos hacia el exterior. Justo al lado de la cocción tenemos la zona de frío. Este frigorífico combi americano de LG con la particularidad del toc-toc que tiene el... Y le das y se enciende la luz el toc-toc. Lo tengo igual en color acero. Te dejo aquí arriba la etiqueta por si te apetece verlo. Y con todos los frigoríficos que tienen dispensador de hielo, tienes que pensar que en su interior siempre se pierde un espacio porque claro, la pieza que hacen los cubitos ocupa en el interior una zona y debe de llevar una toma de agua. Otra cosa importante con todos los frigoríficos que tienen agua es el filtro. Todos tienen un pequeño filtro que filtra el agua que bebemos y que saca por esos accesorios. Vigila, cambia del filtro cuando te lo indica el fabricante. Aunque normalmente en el canal estamos acostumbrados a ver campanas en el techo, esta opción es muy buena opción y tiene una gran aspiración tanto para isla como para península. Por cierto, que antes no os lo dije, levanta 30 centímetros, suficiente para captar todos los humos de tu cocina. Y claro, justo aquí donde cocinamos necesitamos un espacio para guardar todos nuestros utensilios de cocina. Por eso instalamos un mueble bajo placa de 120 centímetros. Nuestro mueble bajo placa más grande que tenemos. Y también estamos acostumbrados a ver en el canal los cuberteros todos en madera de olivo y con el fondo en grafeno. Pero se puede instalar que todo el fondo también sea en madera de olivo. Y fíjate qué bonito queda. No me canso de decirlo. Olvídate ya de los cuberteros de plástico que dan esa sensación de cocina antigua. Zona superior para todos los cubiertos. Zona intermedia con 29 centímetros, perfecto para colocar toda la línea de fuentes y de platos. Y en la inferior, con 36 centímetros de alto, tenemos un espacio perfecto para todas las ollas y las cazuelas. Recuerda que con nuestro separador puedes tener mucho más colocado tu cajón. Lo puedes utilizar para las tapas y también para las sartenes. Claro, al tener este tipo de campanas, todos los conductos cruzaban por aquí detrás. Así que en este caso, utilizar la esquina no era una opción. Aunque ya sabéis que yo no soy muy fan de utilizar las esquinas. ¿Qué hicimos? Colocamos tres piezas simétricas de 60 centímetros cada una. Y en la primera descubrimos tres cajones interiores. ¿Sabes lo cómodo que es coger cualquier artículo de aquí arriba? Si es cómodo en el cajón superior, ahora imagínate en el inferior. Ya nunca más tendrás que agacharte a coger nada, ni tener que bucear por dentro de los muebles. Sacas tu cajón y accedes cómodamente a él. Lo mismo pasa con el mueble del fregadero. Un mueble que históricamente nunca se le hizo mucho caso y solo estaba allí para guardar algunas cosas. Fíjate que completo nuestro mueble bajo fregadero en 60 centímetros. Carro extraíble hacia afuera. Dos cubos de basura. Todavía un espacio suficiente a ambos lados para guardar productos de limpieza. Y un pequeño cajón, que aunque sea pequeño, te da el espacio perfecto para las cositas pequeñas que necesitas dentro de tu fregadero. Como por ejemplo, las bolsas de basura o las valletas. Abren independientemente, pero si lo necesitas, conectan y cierran a la vez. Claro, nuestros muebles con altura superior, 84 centímetros de mueble y solamente 6 centímetros de pata nos dan mayor espacio para poder guardar dentro todo lo que necesitamos. Y el último mueble, al lado del fregadero, es un lavavajillas de integración. Y tengo que decirte una cosa. Si no sabes para qué es la pieza que tiene tu lavavajillas en la parte superior, te dejo aquí arriba una etiqueta en un vídeo de una cocina que te lo explico perfectamente. Cuando cierras las tres puertas, te quedan toda tu cocina completamente simétrica. Si quieres olvidarte para siempre de limpiar en la parte superior de tus muebles, mi consejo es que cierres al techo. En este caso lo estás viendo en pladur. A nosotros nos gusta mucho cerrar en pladur. ¿Por qué? Lo primero, porque es un cierre 100% hermético. Ahí sí que no hay ninguna ranura y no entra polvo. Lo segundo, porque se pinta en blanco y queda completamente fundido con el techo. Y lo tercero, es porque puede corregir posibles ondulaciones del techo. Así que ya lo sabes, si no quieres limpiar en la parte superior, un cierre al techo en pladur es la solución. Esta zona de torres mide 280 centímetros y casi casi conseguimos la simetría. Tenemos aquí un despensero de 50 centímetros y en el otro lado un despensero de 45 centímetros. Y si tienes espacio y puedes, deja un frente fijo de 5 centímetros. Este frente de ajuste lo que te permite es que esta puerta abra un poco más de 90 grados. Y con eso facilitas el acceso a la zona interior. Y es que claro, en estos proyectos en los que lleva península o llevan isla, muchas veces no instalamos ningún mueble alto. Y en este caso todavía más, porque las ventanas no nos dejaban ese espacio. Por eso nuestros clientes han elegido esta zona para dejar aquí su cristalería. La parte inferior se completa con tres cajones de fácil acceso, los que se pueden utilizar como despensa. Y cuando instalamos horno y microondas en horizontal, nos encontramos con el problema de que muchas veces las medidas no cuadran. ¿Cómo solucionar esto? En este caso, horno de 60 que hicimos al lado, colocamos un microondas de 38 centímetros. Todavía nos dejó espacio para el calientaplatos y unas pequeñas rejillas de ventilación. ¿Para qué sirve un calientaplatos? Bueno, como su propio nombre indica, sirve para calentar los platos. Y es que hay algún tipo de alimentos, como las carnes o los pescados, que están más ricos y mantienen el calor durante mucho más tiempo. Puedes colocar aquí los platos y salen calientes. Pero también te sirve por si estás haciendo varias elaboraciones. Cuando terminas una, la dejas aquí dentro y siempre tiene la temperatura perfecta. Este tipo de calientaplatos los tienes negros completos o con esta franja de metal. Hemos dejado el microondas y, como te decía, unas pequeñas rejillas de ventilación. Y esta zona de torres que ves con los dos electrodomésticos en el centro, te voy a dejar aquí arriba una tarjeta porque aquí abajo podría haber un electrodoméstico, podría haber una lavadora. Pincha en la tarjeta para descubrir cómo se hace. En este caso es un mueble con baldas y el de al lado también. Pero si te sirve y necesitas espacio, piensa en ese vídeo cómo colocar la lavadora. Y los golas los hemos utilizado en forma vertical. Y también hay que tener cuidado porque muchas veces condicionan las aperturas. Claro, este último gola final sí o sí necesitamos que la puerta abra contra la pared. Pero los golas que están en el centro podríamos haber decidido que estas puertas se abrirán para este lado o abrirán para el otro lado. Fíjate también en este horno de Bosch, es la serie 8 y su función es muy sencilla porque con esta ruleta giratoria consigues seleccionar la función que necesitas. Puedes venir fácilmente, buscar qué función te hace falta, pinchar y empezar a cocinar. El último despensero que tenemos es un despensero en 45 centímetros. Igual que el que acabamos de ver y el otro mueble en la parte baja, se ha equipado con los cajones interiores. La mejor fórmula para tener bien ordenada toda la despensa de tu cocina. Uno de los muebles más prácticos dentro del proyecto de tu cocina sin duda es la persiana. En este caso es una persiana con menos fondo porque justo detrás tenemos una columna en construcción pero diseñando esta parte con las torres conseguimos absorber esa columna de construcción. Y claro, este tipo de persianas tenemos la capacidad de poder lacarlas en cualquier color. Vienen muy bien equipadas en su interior con una iluminación, dos tomas de corriente y el interruptor. Pero sin duda lo más increíble de este tipo de persianas es cómo recogen porque no tienen un carrete, no recogen dentro de un carrete, sino que toda la persiana completa se va hacia detrás o hacia adelante. ¿Con esto qué evitamos? Evitamos que con el tiempo salgan esas famosas marcas que salen en la mayoría de las persianas. De todos modos, tengo un vídeo donde explico a la perfección solamente la persiana. Te voy a dejar aquí arriba la etiqueta por si te interesa. Y antes, al principio del vídeo, explicaba que era una encimera en Decton. Es un Decton blanco, color clarito, que combina muy bien con nuestro blanco nieve. Y es el Decton Uyuni, que yo creo que está inspirado en los salares de Bolivia porque tiene esa similitud quizá con la sal seca. Combinar la encimera, la persiana, el fregadero y el grifo en color blanco le da ese toque final a toda esta zona. Y claro, un grifo práctico, ¿cómo es? Un grifo práctico para mí es un grifo que sea extraíble porque te permite sacar su mango, poder llenar al lado cualquier recipiente y también poder limpiar con facilidad el fregadero. Este tipo de fregaderos en color blanco muchas veces es importante limpiarlos con lejía o con algún producto similar porque solamente el pozo del agua cambia ese color y al pasarle este tipo de productos quedan limpios de verdad. Y justo al lado de la zona de cocción siempre necesitamos unas tomas de corriente. En este caso hemos instalado el twist. Tocas, giras y descubres dos tomas de corriente. Qué importante es tener cerca de la placa siempre o no se enchufes porque es normal que necesites algún pequeño electrodoméstico y lo quieras hacer justo delante de la campana. Así conseguirás absorber todos los humos que provoque la cocción. Si te está gustando este vídeo te recomiendo que te suscribas al canal porque todos los viernes subimos un vídeo nuevo y si quieres hacerme ver que este contenido te está prestando también dale al like. Hoy hemos visto cómo instalar este tipo de campanas escamoteables que suben a través de la encimera pero que tienen un espacio para los motores. También hemos visto este frigorífico de LG con su función toc-toc. Simplemente tocando iluminamos la parte de dentro para ver qué es lo que necesitamos sin tener que abrir la puerta grande. Cómo mantener tus alimentos siempre a buena temperatura con un calientaplatos. Y uno de los muebles más prácticos dentro de tu cocina puede ser una persiana. La cala y hazla en el mismo color para que combine con el resto de tu cocina. El grifo extraíble te puede ayudar a llegar a zonas donde con un grifo normal sería imposible y si necesitas unas tomas de corriente acércate siempre al puesto de cocción porque es donde más las vas a necesitar. ¿Te gustaría ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad? Visita nuestra página web www.cocinascjr.com Y también te animo a que te des una vuelta por nuestras redes sociales sobre todo por nuestro perfil de Instagram, arrobaCocinasCJR porque subimos a las historias todos los días contenido fresco. Me ha encantado disfrutar, ir paso a paso y ver todos los muebles de esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y hoy estamos... no, miércoles. ¿Cómo es nuestra persiana? Casi me atasco como cuatro veces Con un mueble En placa Los cajones interiores Una vez más Lo toqué con el cozo y se abrió macho Un primer despensero de 45 cent... Tampoco nos dejaban instalar ningún... Bueno, es que es insuperable, está claro. No, 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 no ¡Gracias!